La teoría de los sistemas dinámicos Soy Adrián Duadí. Toda mi obra matemática está centrada en los números complejos. Contribuí al avance de la geometría algebraica y de la teoría de los sistemas dinámicos. Estos números tienen una larga historia. A su izquierda pueden ver a Tartaglia y Cardano, los pioneros que vivieron durante el Renacimiento. A la derecha, Cauchy y Gauss, quienes consolidaron la teoría en el siglo XIX. Los números complejos no son tan complejos como podríamos creerlo. Se les llamó primero los números imposibles, y todavía los llamamos a veces imaginarios. Es cierto, necesitamos un poco de imaginación. Hoy en día, estos números han invadido las ciencias y dejaron de ser misteriosos. En particular, gracias a ellos, podemos construir hermosos conjuntos fractales. Yo trabajé mucho en ese tema. Incluso, realicé una película. La dinámica del conejo. Una de las primeras películas animadas de matemáticas. Voy a empezar por explicarles los números complejos en el pizarrón. A los matemáticos les gusta escribir con gis. Verán que la regla, la escuadra y el transportador se comportan a veces de forma poco habitual. Tracemos una recta graduada en el pizarrón. Una de las más bellas ideas matemáticas es la de relacionar la geometría y el álgebra. Es el inicio de la geometría algebraica. De la misma forma, en la que sumamos números, podemos sumar puntos. Tomemos un punto rojo en la recta y otro azul. Sumemos los dos puntos. Es el punto verde. Uno más dos igual a tres. Si los puntos rojo y azul se desplazan, lo mismo pasa con el punto verde, que es su suma. Aún más interesante. Podemos multiplicar puntos. Observemos, por ejemplo, la multiplicación por menos dos. Transforma el punto uno en el punto menos dos. Si volvemos a multiplicar por menos dos, tenemos que hacer el mismo movimiento. Cambiar de lado con respecto al origen y duplicar la distancia al origen. Obtenemos, por supuesto, cuatro. Si multiplicamos dos veces seguidas por menos dos, multiplicamos por cuatro. La multiplicación por menos uno es más sencilla. Cada punto es enviado a su simétrico con respecto al origen. Es decir, hay que dar media vuelta o una rotación de 180 grados, si prefieren. Si multiplicamos un número por sí mismo, el resultado es siempre positivo. Por ejemplo, si multiplicamos por menos uno, damos media vuelta. Entonces, si lo hacemos una segunda vez, regresamos al punto de inicio. Es por esta razón que menos uno por menos uno es igual a más uno. Vean, por ejemplo, que la multiplicación por menos uno envía al dos al menos dos. Y que si volvemos a multiplicar por menos uno, regresamos al dos. Evidente, ¿o no? Entonces, no hay ningún número que multiplicado por sí mismo dé menos uno. Dicho de otra forma, menos uno no tiene raíz cuadrada. Pero, olvidamos contar con la imaginación de los matemáticos. Robert Argan tuvo una hermosa idea a principios del siglo XIX. Se dijo, Como multiplicar por menos uno es girar 180 grados, su raíz cuadrada es girar la mitad, girar 90 grados. Si giramos dos veces, un cuarto de vuelta, damos media vuelta. El cuadrado de un cuarto de vuelta es media vuelta, es decir, menos uno. Bastaba pensarlo. Argan declara entonces que la raíz cuadrada de menos uno corresponde al punto que es la imagen del uno bajo una rotación de 90 grados. Pero esto nos obliga a salir de la recta horizontal. Acabamos de atribuirle un número a puntos del plano que no están en la recta. Como la construcción es un poco rara, decimos que dicho punto raíz cuadrada de menos uno es un número imaginario y los matemáticos lo denotan i. Pero una vez que nos atrevimos a salir de la recta, lo que sigue es más sencillo. Podemos representar 2i, 3i, etc. A todos los puntos del plano les corresponde un número complejo y recíprocamente, todo número complejo define un punto del plano. Los puntos del plano se han convertido en números legítimos. Estos números se pueden sumar como los números ordinarios. Observen el punto rojo, que es el número 1 más 2i. Sumémosle 3 más i, que es el punto azul. Podemos realizar la suma como aprendemos en la escuela. El resultado es 4 más 3i. Del lado geométrico, lo que hacemos es sumar vectores. Los números complejos se suman sin problemas. Mucho más interesante, los números complejos también se pueden multiplicar de la misma forma que los números reales. Veamos. Sabemos multiplicar un número complejo por 2. Por ejemplo, 2 por 1 más i da 2 más 2i, etc. Del lado geométrico, es fácil multiplicar por 2. Dilatamos por 2, y el doble del punto rojo es el punto verde. Tampoco multiplicar por i es difícil, ya que sabemos que corresponde a un cuarto de vuelta. Para multiplicar 3 más i por i, basta girar el punto a un cuarto de vuelta. Llegamos al menos 1 más 3i. Ni tan complejos los números complejos. Finalmente, podemos multiplicar los números complejos cualesquiera sin problema. Intentemos, por ejemplo, multiplicar 2 más 1.5i por menos 1 más 2.4i. Como de costumbre, multiplicamos primero por 2 y luego por 1.5i y sumamos los dos resultados. Obtenemos menos 2 más 4.8i menos 1.5i más 3.6 por i por i pero recordemos que i al cuadrado es igual a menos 1. Es para eso que lo inventamos. da menos 2 más 4.8i más etc. Ordenemos un poco y tenemos que menos 2 menos 3.6 más 4.8i menos 1.5i es decir menos 5.6 más 3.3i listo somos capaces de multiplicar los números complejos dicho de otra forma sabemos multiplicar puntos del plano es increíble creíamos que el plano era dimensión 2 ya que necesitamos los números para describir la posición de un punto cualquiera y ahora les digo es suficiente con un solo número claro que hemos cambiado de números se trata ahora de números complejos vamos a definir dos nociones el módulo y el argumento de un número complejo el módulo de un número complejo z es sencillamente la distancia del origen al punto correspondiente del plano tomemos la regla para medir el módulo del punto rojo que es 2 más 1.5i observemos que medimos 2.5 entonces el módulo de 2 más 1.5i es 2.5 para el punto azul obtenemos 2.6 y para el punto verde que es el producto de los puntos rojo y azul obtenemos 6.5 es un hecho general el módulo del producto de dos números complejos es el producto de los módulos de los dos números el argumento de un número complejo se obtiene midiendo el ángulo entre el eje de las abscisas y la recta que va del origen al punto aquí por ejemplo el argumento del número complejo rojo es igual a 36.8 grados el del punto azul es de 112.6 grados el del producto el punto verde es 149.4 grados es la suma de los argumentos de los dos números cuando multiplicamos dos números complejos los módulos se multiplican y los argumentos se suman terminemos nuestro primer encuentro con los números complejos con la proyección estereográfica tomemos una esfera tangente al pizarrón en el origen utilizando la proyección estereográfica a cada punto del pizarrón es decir a cada número complejo le corresponde un punto de la esfera solo el polo norte es decir el polo de proyección no está asociado a ningún número complejo decimos decimos que está asociado al infinito los matemáticos dicen que la esfera es una recta proyectiva compleja porque recta porque necesitamos un solo número para describir sus puntos porque compleja porque dicho número es complejo y porque proyectiva porque agregamos un punto al infinito cuando proyectamos sobre la esfera que raros son estos matemáticos que dicen ahora que la esfera es una recta son estos matemáticos son estos matemáticos